Hola, mi nombre es Tabaré Alonso, soy de Uruguay y estoy realizando una travesía en bicicleta y bueno, llegamos aquí a Tijuana, luego de más de 5 años, de 15 países y más de 30.000 kilómetros y la meta, el proyecto es desde Uruguay hasta Alaska. Siendo ingeniero en sistemas, siempre tuvo el sueño de conocer el mundo, pero necesitaba mucho dinero para hacerlo. En 2016 decidió renunciar a su empleo y comenzar con un viaje solamente con su bicicleta. El primer país fue Argentina, luego para Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, llegué a Centroamérica y bueno, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, recorrimos hasta Belice y aquí en México es muy especial porque estamos en Tijuana y para mí era algo muy difícil, muy imposible porque atravesar todo México, no solo a lo largo, sino a lo ancho, fue como decir, ya lo hicimos, ya pasó todo lo más quizás peligroso, llegué solo a México y me voy acompañado. Seis años, 15 países recorridos y además en esta travesía encontró al amor de su vida en una mexicana. La mexicana que le robó el corazón a Tabaré salió hace 7 meses de Chihuahua para adentrarse en esta aventura. Yo siempre dije que iba a ser mochilera, que quería ser mochilera, cosa que nunca hice, fue pasando el tiempo y lo dejé un poquito de lado. Me empiezo a dedicar a la fotografía, estando laboralmente en eso, un amigo me invita a hacerle a él un mini documental, entonces yo era una de las cámaras que lo estaba grabando y ahí fue cuando nos conocimos. Ya visitaron Sonora y se enamoraron de la gastronomía. Ahora en Baja California, en Mexicali, amaron la comida china y en Tijuana, los tacos. ¿Saben a qué se parece Tijuana? Desde arriba del cerro a una nave espacial. Por todas las luces, como es casi, tiene una forma casi circular, por lo menos la mitad de Tijuana, ¿verdad? Entonces me hizo acordar de una nave especial. Llegamos a Tijuana, creo que de una manera especial para nosotros, porque cruzamos la Rumorosa. Anteriormente atravesamos el gran desierto de Altar y llegamos aquí a la ciudad y dormimos, yo le digo, el mejor hotel de todo, Tijuana. O sea, dormimos en la cima del Cerro Colorado. Estuvimos dos noches ahí. De comida estamos comiendo mucho. Empezamos con los tacos de birria, ¿verdad? Los tacos al vapor. Ayer estuvimos recorriendo la zona 5 y 10 y conocimos los tacos al vapor. ¿Qué tal no? No, pues mucha grasa, muy bien. Como vamos en bici, sí se perdona, ¿verdad? Y no, y la gente también, todos los de tijuanenses y de afuera también, creo que todo el que llega aquí se queda por un tiempo, ya es tijuanense y no han tratado muy bien. Bueno, esta es mi casa desde hace mucho tiempo. Aunque ya me han robado la bici dos veces, la he recuperado. Hoy tenemos un droncito. Aquí tenemos la carpa, la tienda de campaña, donde aquí acampamos. Pastas, una camisa. ¿Qué más? Tenemos como dos cobijas, yo tengo eso. Ah, y aquí, aquí, este es el dron donde sacamos las fotos y a veces nos preguntan, ah, y el tema de la batería. Bueno, esto es una luz para la noche, obviamente, no, no va a ser para el día, como dijeras, ver. Y después, mucho de lo que tengo son cargadores para, tenemos como para cinco o seis días de autonomía. En seis días podemos estar completamente en el desierto solo, teniendo cargadores. Y agua, obviamente, para comer, ¿no? Bueno, traemos la cámara con lo que vamos haciendo las fotos de la travesía. Ropa, de repente, bueno, tenemos libros, nos gusta leer también mucho. ¿Gusta pintar mandalas? Muy bien. También traigo un libro de mandalas, pues más ropa, más ropa. ¿Y en cuanto a zapatos? ¿Todos son tenis, botas? Ah, de zapatos nomás traigo los que traigo puestos, sí. Este, pues termo para guardar agua. Y aquí también tenemos una silla. Tardarán al menos dos años en llegar a Alaska. Antes deberán pedalear a Estados Unidos y Canadá. Después de que logren llegar a su destino, no cuentan con un plan. Solo piensan en disfrutar el ahora. Yo creo que no va a ser tan importante qué vamos a hacer después. Creo que es más importante, bueno, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer mañana o al rato. Pero llegando hasta allá, hasta el punto más norte, vamos a saber qué queremos. Pero creo que ahora estamos disfrutando este pequeño tramo de vida que nos regaló Dios para realmente disfrutar, conocer y hacer lo que nos gusta. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y edición de Jaciel Acevedo para El Imparcial. ¡Suscríbete!